En Durango la ley se aplica sin distingos para hacer justicia, porque es lo que la sociedad exige. Así lo aseguró el gobernador José Aispuro Torres al inaugurar el Foro Regional Norte de Acceso a la Información, Transparencia, Equidad de Género y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. La ley se tendrá que aplicar por igual a todos y a todos sin distingos. Lo que tenemos que hacer es justicia y por eso la sociedad lo que quiere es que la ley se aplique sin distingo alguno. Así es que por eso ese será un compromiso. En este acto donde participan servidores y miembros de la sociedad civil y de organizaciones como INAI, IDAID y el Sistema Nacional de Transparencia, el mandatario estatal destacó que su gobierno se rige bajo el eje rector de la transparencia y la rendición de cuentas, así como un tema central que va de la mano del respeto al derecho de Estado. En este sentido, destacó se impulsará una cultura que garantice más alternativas y propuestas que atiendan el rezago que aún prevalece en materia de inclusión hacia grupos vulnerables. Por eso, hoy reitero mi compromiso de trabajar en una política de género de manera transversal, donde realmente podamos garantizar a todos el acceso primero a la información para ejercer los derechos que cada uno de ellos tiene. Un Durango para todos.